Como hoy es jueves de coctel, aquí están nuestros tres datos cocteleros sobre la historia de Western Union. Voy a the New York and Mississippi Valley Printing Telegraph Company. Eso sería lo que diría una persona que fuera a Western Union en 1851, año en el que fue creada la compañía en Nueva York. Sin embargo, este nombre se mantuvo solo por cinco años, pues en 1956 empezó a llamarse Western Union Telegraph Company para reflejar la unión de las líneas telegráficas que iban de costa a costa. En 1871, la empresa lanzó el servicio por el que es reconocida actualmente, el de transferencia de dinero, que podía prestar gracias a su red de telégrafos. Pero como el teléfono sustituyó al telégrafo y la empresa perdió un pleito de patentes con Bell, tuvo que reinventar su negocio, por lo que en 1879 eliminó su área de telefonía y convirtió a la transferencia de dinero en su principal negocio. La primera tarjeta de crédito, curiosamente, no fue emitida por un banco. En 1914, Western Union creó una tarjeta de fidelización para sus clientes más selectos, que además permitía el acceso a créditos. Western Union gestiona 29 transacciones por segundo en todo el mundo. El 30% de esas transacciones se relaciona con la educación. Es la segunda corporación con más tiempo cotizando en la bolsa de Nueva York. La empresa presta servicios a clientes de más de 200 países en todo el mundo, a través de 500.000 locales de atención y aproximadamente 100.000 cajeros automáticos.